Ahorita, Juan, me aventé una play cheetah y no está grabada. Caramba. Ahorita te vientes unos tres play cheetahs y yo te grabo. Ay, no sé. De esas, cada siglo me sale. Como siempre me muevo primero, entonces te voy a... Aquí hay uno. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno. Ven, ven conmigo. Me he hecho, Juan. ¡Ey! ¡Mir! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Mírenlo! 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 ¡Viene con todo! ¡Mir!